Bueno, mi gente, yo quisiera que ustedes vean esto y compartan este video para que el presidente Danilo Medina vea que vergüenza, que vergonzoso, mire, el presidente Danilo Medina, Danilo Medina manda al país a cerrarse en cuarentena y mira, no, yo lo dejo así, mira lo que le da el país, Danilo Medina, mire lo que usted le da el país, una semana para que coman los niños de la escuela, eso da vergüenza, eso da vergüenza, tú sabes cuál es el coronavirus, la cuarentena del hambre que va a pasar el pueblo, la gente enfermándose, haciendo fila en una escuela pública, regoce enfermarse de esa enfermedad, por una fundita de arroz, una latica de sardina, esta pasta, y como media libra, media libra, media libra, una libra de avizuela negra, presidente, usted lo que de asco, pena y vergüenza, pero tú va a ver, vas a ver, que te da vergüenza eso, que Dios me perdone, que voy a la iglesia y le sirvo a Jesucristo, pero esto es una ratrería, esto es una vagabundería, esto deberán publicarlo, el país entero y que lo sepa el mundo, lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, una cuarentena, mire, una cuarentena, la comida de una semana, usted sabe todos los padres de familia que no están trabajando, usted sabe todas las personas que hoy en día no tienen con qué comer, eso no da ni para cocinar en una familia, gente que vive en el día a día a día, que si no trabaja no comen, y usted le salta con esta vagabundería, esto hay que compartirlo, para que le llegue a usted mismo, usted lo que un presidente sin vergüenza, póngase los pantalones, para que asúmalo, para que asúmalo los problemas de su país, que para eso nosotros votamos, por usted, y usted tiene que velar por el país, usted y los que están con usted, no es esto, no es esto, usted está seguro en su casa, usted y su familia tienen doctores privados y viven bien, pero hay gente hoy en día que no tienen con qué comer, con esto van a comer una familia, esta es la cuarentena, un presidente sin vergüenza, compartan esto mi gente, para que este sin vergüenza le llegue, y él sepa lo que él está mandando a dar, y si usted quiere métame preso, que le estoy diciendo la verdad, presidente sin vergüenza, usted y todos los que le rodean.